Es mediodía del jueves 26 de noviembre y esto es lo más relevante sobre COVID-19. En conferencia matutina, Andrés Manuel López Obrador consideró como un exceso y un error que México fuera colocado como el peor lugar para vivir durante la pandemia en el ranking de 53 países publicado por Bloomberg News. Al destacar el crecimiento del Producto Interno Bruto de México en el tercer trimestre y la recuperación de empleos tras la emergencia sanitaria, el mandatario insistió que no se puede decir que México va mal. El presidente de la farmacéutica AstraZeneca, Pascal Soriot, dijo que posiblemente se realizará un ensayo global adicional para evaluar la eficacia de su vacuna contra COVID-19 que se está desarrollando con la Universidad de Oxford, lo que significa llevar a cabo nuevamente un ensayo clínico completo para evaluar si una dosificación menor es mejor. AstraZeneca se enfrenta a cuestionamientos sobre la eficiencia de su vacuna, lo que complicaría sus posibilidades de obtener una rápida aprobación de reguladores internacionales. Millones de estadounidenses viajaron por cielo y tierra antes del Día de Acción de Gracias, ignorando los llamados de las autoridades sanitarias para quedarse en casa y limitar las reuniones por el día festivo. Del viernes al miércoles, entre 900 mil y un millón de personas por día pasaron por los puntos de control de aeropuertos en Estados Unidos, un descenso de alrededor de 60% respecto a la misma época del año pasado. Aún así, se trató de las mayores aglutinaciones desde la crisis de COVID-19 que se apoderó de Estados Unidos en marzo. A medida que aumentan las infecciones de COVID-19 a nivel mundial, China está difundiendo en medios estatales la narrativa de que el virus existía en el extranjero antes de que fuera descubierto a fines del año pasado en la ciudad de Wuhan, donde fue rastreado hasta un mercado. Medios estatales chinos han citado la presencia del virus en empaques de comida congelada importada, así como investigaciones científicas que afirman que la cepa infecciosa estaba circulando en Europa antes de lo pensado. Sigue esta y más información en la cobertura especial por COVID-19 en todos los sitios de Grupo Reforma.